Por los delitos de hurto calificado de cargador, el concepto para delinquir. ¿Cierto? Sabe que tiene unos derechos como persona capturada, que tiene derecho a guardar silencio, que todo lo que diga puede ser utilizado en su tono. Y acá, usted tiene un orden de captura número 0006. Ahí estaré. ¿Cuánto? 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 ¿Cuánt Gracias.